Gente de las 4 naciones, bienvenidos a este top 5 aquí en Jugo de Cactus, día miércoles, mitad de la semana. Y es que hace una semana salió el top 5 de las peores lecciones, o la peor forma en la que alguien le enseñó algo al Avatar Aang. Y una persona me dejó en los comentarios que hiciera uno, pero con la leyenda de Korra. Y vaya que en la leyenda de Korra, personas le enseñaron mal muchas cosas y daba para más que un top 5. Pero vamos a dejarlo y vamos a cerrarlo nada más en top 5, así que acomodense en sus asientos. Y prepárense porque esto es un top 5 peores lecciones o maneras de enseñarle algo de vital importancia a Korra. Y en quinto lugar los voy a dejar con todo sobre la espiritualidad. Todo lo que conllevaba el conectarse con la energía espiritual, el viajar al mundo de los espíritus, el hablar con sus vidas pasadas. Toda esa información que debió haber recibido tanto de Tenzin como de Loto Blanco, como de los sabios, estuvo mal. Lo que complicó demasiado su conexión espiritual y sobre todo su conexión con las vidas pasadas. La razón por la cual yo lo dejo en quinto lugar es porque si bien esto fue mal enseñado hacia Korra. Es decir, los que se supone debieron haberle dado esta información se lo enseñaron mal. También es verdad que dependiendo el avatar es como será su conexión espiritual. Como sabemos, Yang Cheng tenía una conexión espiritual muy fuerte, pero esto provocaba que sus vidas pasadas pudiesen suplantar su identidad. Al grado de que Yang Cheng tenía que controlar esa hiper conectividad que tenía, ese como trastorno de identidad. Otros avatares de plano no podían hablar con sus vidas pasadas. Así que esa es la razón del por qué está en quinto lugar. Porque si bien el tema de la espiritualidad no se lo enseñan bien a Korra, sino hasta el final de la segunda temporada. Que es con este tema del árbol del tiempo y que Tenzin ya entendió que no es un guía espiritual. También afecta mucho que pues Korra no es un avatar muy espiritual, que digamos. Lo que nos lleva al cuarto lugar y aquí también no fue como tal todo culpa de quien se lo enseñó. Sino también fue la disposición de Korra como estudiante. Pero hablemos de la forma en la que le enseñaron aire control. Y sí, aquí voy a meter a Tenzin. Ahora, una de las razones del por qué está en cuarto lugar esta situación es porque es algo que rápidamente fue corregido. Y de hecho, una vez que Tenzin también creció y maduró junto con Korra, pues la enseñanza y el aprendizaje cambió. Pero no es una mentira que la forma en la que le enseñaron aire control a Korra era una forma ya muy arcaica, muy antigua y muy desactualizada. Que no funcionaba con este nuevo mundo y sobre todo no funcionaba con Korra. Y aquí muchos me van a decir, pero por qué entonces Tenzin y sus hijos eran grandes maestros si aprendieron esta técnica antigua. Bueno, porque Tenzin es de una época anterior a Korra. Y es que este salto generacional o esta brecha generacional que hay entre padres e hijos, muchos dicen que son mamadas y que no existe y que esto y aquello. Pero es algo cierto. Y Korra es de una generación completa y totalmente distinta a la de Tenzin. Por lo mismo que toda la primera temporada Tenzin se la pasara jode y jode con que las reglas y el orden y las tradiciones y haz esto así, si lo haces de esta forma no funciona. Definitivamente limitó mucho a Korra y retrasó su aprendizaje en aire control. Pero no fue algo para cortarse las venas, obviamente, y por eso está en cuarto lugar. Pero ahora vamos al podio de ganadores banda, tercer lugar puesto de bronce y fue el cómo enfrentar o cómo tratar a los igualitarios. Creo que todo el mundo recordamos esa primera temporada y esos ataques de los igualitarios y cómo eran un grupo extremista y cómo, a pesar de que estaban siguiendo un mal camino, pues sí tenían un argumento válido del por qué estaban haciendo lo que hacían. O sea, creo que de todos los villanos de Korra, los igualitarios son los que más, entre muy comillas y en un sentido figurativo de la palabra, tenían más derecho a hacer lo que estaban haciendo y a rebelarse. O sea, cada que yo veo el conflicto igualitario estoy muy de acuerdo con esos güeyes. La forma en la que lo estaban llevando a cabo su pelea, su réplica y su mensaje era la equivocada. Pero el cómo los adultos le dijeron a Korra que enfrentara ese problema estuvo peor. Entre que Tenzin prácticamente diciéndole que no haga nada en un sentido de que deje a los adultos hacer la chamba y de que no se meta y de que trate a los igualitarios como criminales. Y entre que Tarlok empieza a hacer su pinche segregación holocaustica entre maestros y no maestros. La forma en la que los sabios y dirigentes de Ciudad República le dijeron, aconsejaron y también le enseñaron a Korra al cómo tratar a los igualitarios. Provocó que el desmadre escalara a tal magnitud que Amon tuvo mucho poder para el final de la temporada. Y todo fue porque cada vez que Korra trataba de hacer algo, los que sabían le decían, no, es que son criminales y hay que tratarlos como criminales. La polarización que existe en toda la primera temporada entre maestros y no maestros no es culpa de Korra. Es culpa de los güeyes que le dijeron a Korra que tratara al movimiento igualitario como unos criminales. Cuando créanme que si los hubiera escuchado, si hubiera abierto un debate y les hubiera dicho a ver qué chingados quieren y los hubiese tratado como personas que eran, pinche amona si trajera su mensaje de destrucción y madre no iba a poder hacerlo. Porque lo que los igualitarios traían y los que los seguían que no eran igualitarios pero si eran no maestros era tirria, es que estaban cansados de ser tratados mal. ¿Y qué hacen Tarlok y Tenzin? Los tratan mal, los tratan como criminales, los tratan como terroristas. Y sí, unos igualitarios efectivamente eran terroristas, pero eso no significa que todos los maestros lo eran. Y eso es el error que tienen en toda la primera temporada y parte de la segunda, es precisamente el tratar a estos grupos y a esos seguidores como si todos fueran los malos. Y eso fue algo que afectó a Korra y a su misión como avatar. Y por eso ese mensaje me encanta, cuando Tarlok hace su segregación y los no maestros la recriminan y le dicen, wey, pues tú también eres nuestro avatar. Y por eso esa situación se queda en tercer lugar. Pero, como ya lo han sabido a lo largo de todos estos tops, nunca nada es tan malo como lo que está en los primeros lugares, puesto de plata y puesto de oro. Y en segundo lugar, aquí no es algo que le enseñaron, sino que más bien es algo que no le enseñaron. Y fue explicarle, revelarle y prevenirla conforme al tema del loto rojo. Y esa es la razón por la que esta situación está en segundo lugar, porque este es un top de cosas que le enseñaron mal a Korra, o se las enseñaron de una forma tan rebuscada que complicó su camino como avatar. Y aquí brilla el desmadre porque fue algo que no le enseñaron, fue algo que no le dijeron cuando pudo haber sido información de vital importancia. E incluso pudo haberle ayudado a Korra a comprender por qué estuvo encerrada tanto tiempo en el polo sur, por qué no la dejaban viajar por el mundo, y por qué sus maestros se preocupaban tanto en que pudiese dominar y supiera dominar los cuatro elementos antes de salir al mundo. Y es que una constante en la vida de Korra durante toda su infancia y hasta que escapa a Ciudad República es que no sabe por qué verga el loto blanco la tiene encerrada. ¿Por qué no le dicen las cosas? ¿Y por qué la tratan como si todo el mundo quisiera matarla? Korra no sabe y nadie se lo cuenta. Y eso es un error, porque cuando el loto blanco se revela, a Korra le cae de sorpresa la existencia del loto blanco. Cuando el loto rojo cae, a Korra le cae por sorpresa la existencia del loto rojo, la existencia de los maestros que la intentaron secuestrar, que había todo un plan y que estos güeyes estuvieran encerrados, sabe Dios cuánto tiempo, planificando su venganza. Literalmente estos villanos le caen de la nada a Korra, no porque no hubiese información de ellos, sino porque nadie le avisó. Y ok, no le ibas a decir a una niña de cuatro años, unos güeyes quisieron matarte, vamos a entrenarte para defenderte. Pero por lo menos cuando cumple 14, 15, 16 años, es decir un año antes de los acontecimientos de la serie, que es cuando se supone el avatar era revelado al mundo, ahí ya le puedes explicar. Oye mira, cuando eras morra, pasó esto, estuvieron estos maestros, tenían estas habilidades, tienes que entrenarte por si algún día estos güeyes logran escapar. Vamos a llevarte a sus prisiones para que los visites, los cuestiones, les preguntes qué chingados, porque pues nomás con nosotros nunca han querido hablar. Y dado que te querían secuestrar a ti y ya tienes la edad en la que un avatar empieza a tener presencia en el mundo, pues vamos a hablar con estos güeyes. Pero nadie, ni en el Loto Blanco, ni Tenzin, ni Katara, ni Zuko, ni de los que estuvieron en ese ataque del Loto Rojo para secuestrar a Korra a sus cuatro años, nadie tuvo el cerebro de decir Oigan, chance y si le advertimos de estos güeyes, si algún día por cualquier pedo pasa algo, Korra va a saber cómo responder. Y eso fue un error que provocó un camino, ¿cómo se le dice? Un efecto dominó en cadena descendente que llevó a Korra a tener ese pinche estrés postraumático. Pero, en primer lugar, y ese es el peor error que cometieron todos los que alguna vez tuvieron contacto de maestro aprendiz con Korra, incluidos sus padres, incluida Katara, incluido Soka cuando estuvo vivo, Zuko tal vez, todo el Loto Blanco fue el cómo le enseñaron que era ser el avatar. Todos lo sabemos, banda, a todos nos queda claro. Korra es un personaje difícil de soportar en toda la primera temporada porque es prácticamente un niño mimado que toda su vida le dijeron que era perfecto, que era el ser único en el universo, que el mundo giraba a su alrededor y que todo el mundo le debía aplausos, risas y gloria. Korra es el único avatar que ama ser el avatar porque todo el mundo le dijo toda su vida que ser el avatar era por automático ser amado en todos lados, ser querido en todos lados, ser necesitado en todos lados. Cuando sabemos que desde tiempos de Yang Cheng el avatar es todo menos una persona que los políticos y ambiciosos de las cuatro naciones quieran. Y eso de mantenerla encerrada que tiene mucho que ver con el segundo lugar, sumado a que le dijeron que ser el avatar era la gran chingada y que ella era especial y todo el mundo la tenía que amar, toda esa educación que Korra traía antes de salir del polo sur es lo que provoca que no esté preparada para los igualitarios, para Unalag, para el Loto Rojo y para Kubira. Todos los problemas que tiene Korra a lo largo de toda la serie es porque todo el mundo le dijo que todo el mundo la iba a amar, que todo el mundo la iba a querer, que todo el mundo iba a estar a sus pies y decir oh el avatar que sabio es cuando no es así el pedo y muchísimo menos en ese mundo tan actualizado. Muchos de ustedes suscriptores me ponen en comentarios de por qué el avatar parecía ya no ser útil en tiempos de Korra, que Yang hizo tan buen trabajo. No, de hecho cada vez que hay una muerte y un nacimiento de un nuevo avatar y ocurre esta situación de la ventana, como que el mundo se desacostumbra a depender de un avatar y ellos siguen con su vida y de Roku a Aang pasaron 100 años. Si, Aang estuvo vivo 12 y todas esas tecnicismos que ya me lo sé, pero realmente de Roku a Aang como presencia como avatar fueron 100 años. Por más de 3 generaciones el mundo aprendió a vivir sin un avatar, sin una entidad ultrapoderosa que los ayudara. De pronto volvió a aparecer el avatar, pero solo vivió 66 años. No es más que a lo mucho 2 generaciones, una sin el pongo técnico y luego se volvió a morir y el mundo estuvo otros 17 años sin un avatar. Claramente las personas, los políticos, los empresarios, la gente aprendieron de sus abuelos y tatarabuelos de la guerra de los 100 años y de sus padres en el corto periodo de Avatar y Dadean que si bien el avatar es muy poderoso, el mundo no se acaba si no está. Por eso Korra pareciera que nadie la necesita, porque el mundo acababa de pasar una temporada de 100 años más 17 con un pequeño receso de 66 sin un avatar. Y eso es por lo que parece que Korra nadie la necesita. Y todo eso nadie se lo contó, nadie se lo explicó. Korra creció pensando que las cosas seguían siendo como de los tiempos de Yangchen o de Kiyoshi o de Roku o de Kuru, que se moría un avatar y el mundo valía madre los 16 años que esperaban a que se revelara el nuevo y ya después el avatar entraba por la puerta diciendo ¡Oh, he venido a salvarlos y yo estaré a su lado y mírenme qué poderoso soy! Cuando eso no era así. Y el Oto Blanco, Katara, Tenzin y todo el puto mundo lo sabía, pero nadie se lo dijo a Korra. Y eso le provocó un chingo de problemas y por eso está en primer lugar. Así que banda, ahí lo tienen, eso sería todo por este top 5 del día de hoy. Espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Sin nada más que agregar banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.